vamos a hacer un nuevo vídeo ya que todavía estamos disfrutando de esta fritada de pecados pues como esperando el hermano que vino del toque todavía pero yo pero para hacer que el carro y duro yo que ahorita a veces va a tener con menos pescado cuando venga yo voy a ir deprisa porque parece que me gustó que tiene el culto entonces pero yo sigo disfrutando de esta delicia lo estuve esperando pero ya maté la tuya ya no iba a aguantar no había almorzado bueno es una estrella y media por eso y yo no voy a comer porque estoy esperando para poner el taller donde estamos yo les bendiga un saludo para todos los que están ahí viendo para tomar a veces hay mareas y a veces no hay coca no me gusta a veces no me gusta un concepto gracias a los gramos no agarramos si no hay traer me hace todo no hay nada está más apelente está más peces Un saludo para En general para todos los suscriptores Que siempre están viendo nuestro canal Vamos a mandar Y va a empezar Ya va empezando Entonces Gracias a ustedes Que es nuestro canal Ha empezado a ofrecer A toditos Hermanos, amigos, parientes De todo La caída también no está La caída no está La caída no está La caída no está ¿Qué ha de hacer? A la vista La caída no está no me bajaron a Dios ya lo que le he hecho yo no en esta vez diera todos los frenos por eso un día es que le diera un diagnóstico de más de mil dólares yo como he sido metido lo que hago es que cuando voy arreglar los carros de los mecánicos yo me meto a ver como hacen cosas que yo no se para tener una idea porque está bien mi papá te dije que le diera para atrás jala un poquito para atrás de nada sin besos porque está así no ah Jalala como esta? para abajo? ahi como queda? ah pues miren mano este pescado pura carnita blanca miren pura carnita blanca miren una almirsi una chalsita salsita maslecha limon una leche limon uh la leche limon ahi van a ver los tragos own una niña que esta allí oye como esta ven vea un trago Saludos ahí para César Los Los Miela Pimentel, Los Duca Para todos Para todos los que están ahí pendientes de los videos Gracias, muy agradecidos Ustedes han hecho posible Sus vistas Hay unos que se desuscriben Porque suben, bajan Es normal Pero no los afecta a nosotros Este canal Se hizo con esa meta Para que personas en otro estado Vengan aquí Pues tenemos que organizarlo cuando vengan Porque hay muchos que están queriendo venir Y Este mes Es movido Como hay muchas vacaciones En este mes han venido Pero montones de gente De repente Nos han llevado Y a mi no me apenas Si lesionó a ver Las veces que yo estoy trabajando Y tengo que cancelar el trabajo Por recibirnos Espero me logres de entender Bueno Las vamos a estar coordinando Con los que quieran venir Vamos a estar coordinando Aquí lo mismo que estar comiendo pescado Yo hay un maripo pescado aquí que Salvador Mil veces sinceramente Ya lo compra uno Y no sé Se siente bien Es raro como viejo Es un tomito Y lo estoy pegado Y lo estoy pegado Como nosotros Lo traemos Lo lavamos rápido Otro día Lo damos bien engelado Quizás ya aguanta Hay una poquita calor o algo Y eso quizás lo afecta En el movimiento Quizás cuando lo mueven De un mercado a otro O del mar De un mercado Y Como se llama Audor ¿Cómo se llama? El nuevo que está saludando Audor Arana Mucho gusto Aquí estamos Saludos a su familia Pues si bien Aquí vamos a comer pescadito Aquí vamos a comer pescadito Aquí lo vamos a recibir Humildemente Estaba diciendo que Viene para diciembre Dice Pero En diciembre Nosotros tenemos unos planes Estamos en diciembre Ya estamos en diciembre No es que bien ¿Verdad? Entonces Pues esto es lo que hacemos aquí Comer Trabajar y vivir Bajo la voluntad De nuestro señor Gracias al señor Que Nos ha permitido Nos dio sabiduría Para aprender a Un atarrayal Y es una bendición Porque El día de atarrayal Se va a meter Uno en lugar Y como pescado Ah pues si Porque Comprarlo En supermercados Pescado Nunca va a ser igual Nunca va a ser igual Hum Un bescado Aquí lo que engorda Es la tortilla Yo estoy gordo Porque yo como Mucha tortilla Mi esposa No tiene bien gordito Porque para hacer Tortillitas Y ya me hace Las tortillas Como yo las quiero A veces me hace Las tortillas Hechas a mano Y a veces Usa la placadora Mi hija Queila también Ya ¿Tiene cuántas Viste No sé Dos años Pero ya Una muchacha Ya No es Si la ha visto Y no No es Ni Dale Un poco Dale Ya Ya Todavía El año Pada Se miraba Chiquilla Ahora Ya Le pasó A mi Esposa No está Más Más Cuerpuda Que Tío Mira Aquí Rápido Desarrolla Mi Nio No está que nuestros videntes disfruten con nosotros el propósito como uno disfruta de estos pescaditos de esta salsita también y yo no les muestro y solo les muestro la pesca vaya de estos de esta casa de esta pesca no tuvimos un vídeo porque nos dios no pudieron ir y era un domingo y no había quien nadie que no viera grabando y también la no lo metimos al lado porque estaba helado se quería meter yo con mi hermano así no me metemos tan hondo porque yo no me mentiría que me meto hondo a pescar no es mentiroso fantasioso también de estarme fantaseando que me meto profundidad a pescar yo pesco hasta donde me llega un poquito más de la cintura ahora de esa altura tiro la atarraya yo ahora si me toca que se me trabó la atarraya entonces si hay partes más honda ya de 8 pies lo que están aquí en Estados Unidos este canal lo hemos visto por ejemplo aquí en Estados Unidos este 8 pies 10 pies de alto vamos a ver las alturas para los ruincitos que soy yo para nadar eso es buenísimo para mí damos agradecido con el Señor con todos ustedes porque ya logramos llegar a los mil suscriptores gracias a Dios primeramente primero que nada a Dios al ser supremo de todas las cosas a Dios segundo a la plataforma de YouTube ya que gracias a ello también nosotros hemos podido ingresar a estas redes y poner la facilidad de tener este récord ese es el segundo tercero al billete que se gasta primero cuando vamos a ver los suscriptores es una escala primero Dios después viene de la plataforma YouTube después viene el billete que uno se gasta en todo eso como es regular regular de ahí viene la parte de ustedes que son los que miran nuestro video los que comparten los que hacen posible nuestras hazañas porque si no tuviéramos gente que nos mire los videos imaginen yo tengo vistas pocas pocas hay canales que tienen una vista bárbara si te agrada ya alguien que remunta en una hora dos mil tres mil vistas muy respeto muy respeto hay que gracias a todos salud aquí damos este video Dios te bendiga a todos me recuerda bendiciones como si no que nos miremos para que nos miremos conozco